En la lucha para combatir el microtráfico y las estructuras delincuenciales encargadas de este negocio ilícito, la sección Alcaldas de la Fiscalía General de la Nación logró en los últimos días 14 condenas contra integrantes de estas redes criminales por los delitos de tráfico, fabricación, porte de supefacientes y concierto para delinquir agravado. Estas personas, que hacían parte de cinco organizaciones delincuenciales en Manzanares, el Corregimiento de Arauca, en Palestina y en Manazales, aceptaron su responsabilidad ante la contundencia de los elementos materiales probatorios que la Fiscalía argumentó en su punto. Mediante interceptaciones, reconocimientos fotográficos, declaraciones de testigos y seguimientos por parte de los investigadores, se demostró que los 14 procesados eran los encargados de la venta del estupefaciente en pequeñas y grandes cantidades mediante la modalidad de entrega a domicilio o citas en la calle previamente pactadas. De acuerdo con esto, el ente acusador sigue respondiendo a su compromiso con la ciudadanía para contrarrestar delitos de alto impacto en la región. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.